Y que onda chicos como están sean bienvenidos El día de hoy vamos a estar descargando este juego chicos Que trata de ver si es tu vecino o no es tu vecino Si es un extraterrestre, si es un hombre mitad araña La idea principal es controlar quien ingresa y quien no ingresa a este departamento Y bueno chicos ahora si comenzamos a hacer los pasos para poder obtener este grandioso juegazo Y bueno chicos ya estamos aquí en la página vamos a entrar vamos a darle en descargar APK Y lo daremos en última versión y su enlace está casi listo Esperamos los 5 segundos y le daremos en obtener vínculo En esta parte lo daremos en la X de ahí para poder cerrar ese anuncio Y luego le daremos en el icono azul para poder descargarlo